Más adelante Señor, buen día. Buen día. ¿Qué anda haciendo? ¿Por qué anda haciendo actividad física? Porque aquí no hay nadie. No señor, no puede hacer actividad física, estamos en cuarentena. ¿Qué apellido tiene usted? Pérez Leiros. ¿Usted no ha venido de Canadá hace poco? No. ¿Anda sin barbijo además, señor? No, barbijo, quiero sacar a ciegos, porque están respirando. No señor, no se puede. Bueno, vuelvo a casa. Suba al auto. Bueno. ¿Puedo hacer el barbijo, por favor? Sí señor. ¿Puedo hacer los guantes? No. ¿Puedo hacer este? Déjese agarrar un salto. ¿Qué le pasó? Dice que aquí no hay nadie. No, no viene de Canadá. No, no viene de Canadá. No, no viene de la onda. Dice que aquí no tiene nadie. No, no viene de Canadá. No. No, 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 no. Suba al auto. ¡Suscríbete!